Hola, hola, soy Nico Cevane, manejo un portafolio que factura cientos de millones de dólares por mes y en estos videos te muestro lo que aprendí en los últimos años, lo que estoy haciendo actualmente y cuáles son mis planes a futuros. No tengo ningún curso para venderte. Bien, en el video de hoy vamos a ver sobre lo bueno, lo malo, lo feo de tener un equipo presencial versus online. Tuve durante años, 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 siete años, todo mi equipo de forma online y en principios de año, desde 2024, empezamos a transicionar un poco a presencial. Obviamente no se puede hacer una transición brusca y despedir a todos los que están online porque tengo gente maravillosa que está en mi equipo hace años conmigo trabajando online. No se puede despedir y traer presencial. Por ahí algunas personas de mi equipo online viven en otras provincias, viven en otros países, así que tampoco se puede obligar a que sea presencial. Pero bueno, vamos a ir haciendo esa transición y en este video te quiero mostrar lo malo, lo bueno, cuál es mi heredicto final, si prefiero online, si prefiero presencial, como para que... Nada, la verdad que cuando me estaba planteando... Primero que nada, hace dos años, tres años, o dos o tres años, no me acuerdo, cuando me estaba planteando si alquilarme a una oficina para dejar de trabajar desde mi casa, por más de que tenía una oficina montada en mi casa y demás, tener que agarrar el out, la camioneta y ir a otro lado. Cuando me estaba planteando eso, no había contenido online que me diga trabajar en la casa versus alquilarse otro lugar. Por lo menos no me encontré, busqué en inglés, busqué blogs y era todo contenido medio malo. Que eso creo que puede ser un buen contenido para el futuro, que se me viene la idea ahora. Y después sobre equipo presencial versus online, también no había ninguna clase de contenido, por lo menos que se aplique para lo que yo hago y que me termine de solucionar por ahí las dudas que yo tengo. Así que creo que puede estar muy, muy bueno, muy bueno el video de hoy. Bien, así que bueno, pasemos a la compu. Ya voy dominando de a poco esto de usar los shortcuts para ir de acá a acá, de acá a acá. Bueno, lo malo, lo malo. Vamos marcando ahí de una para mantenerte el enfoque en lo que estoy hablando. Pérdidas de tiempo fuera del calendario. ¿Qué es esto? Por ahí yo estoy trabajando y lo que antes era por ahí un mensaje de Slack, ahora es un tuc, tuc, tuc. Te toca la puerta, te pregunto algo y por más de que eso es algo que se pueda ajustar realmente y lo vengo ajustando con el equipo, de decirles, bueno, en la mañana, por favor, si tienen algún requerimiento, me lo mandan por mensaje o si tengo la puerta cerrada de la oficina, no toquen. Si está abierta, estoy abierto a que me puedan preguntar algo. Eso por un lado. Y esas pequeñas charlas también hacen por ahí, para algunas personas, para mí hacen que pierda un poco el enfoque. Y por ahí, no sé, bajo a la cocina de la casa. Esto es una casa o oficina. Bajo y me pongo a calentar agua para el mate y por ahí salgo para tomarme un mate cinco minutos en el sol para hacer un break y que me dé respirar aire fresco, que me dé el sol en la cara y demás. Por ahí sale alguno de los chicos y nos ponemos a hablar de algo y me meto en la conversación. O sea, conversación de trabajo en definitiva que sí creo que son conversaciones que avanzan y hacen que el negocio mejore, pero por ahí terminan saliendo reuniones de 40 minutos que no las tenía planeadas en el calendario y hace que por ahí me tenga que salir un poco de lo que había organizado para el día. Entonces eso lo puedes ver como algo malo o como algo bueno. La verdad que son charlas que mueven el negocio para adelante, pero por ahí hacen que puedan llegar a ser también un poco una pérdida del tiempo. Más que nada, por lo menos yo como funciono, si ya me atraso con el calendario y empiezo a perseguirlo al día desde atrás, no termino haciendo lo mismo y no termino rindiendo lo mismo. Bien, entonces eso por ítem número uno de lo malo. Lo bueno, armado el lugar de trabajo. Esto la verdad que no es algo que se hace un par de veces y ya está, pero es básicamente el equipamiento, el lugar del trabajo, de encargarse de que tiene que estar limpio y en orden, encargarse de que los chicos, en este caso puntual, almuerzan acá en la casa, entonces que tienen que estar todos los electrodomésticos, que tiene que haber hierba, mate. Por más de que pueda tener a alguien encargado de hacer todo eso, no deja de ser que tengo que armar todo el ecosistema para que ellos puedan trabajar bien. Cosa de que en el laburo online, en el trabajo online, no pasa. Cada uno está en su casa, cada uno tiene sus cosas y la persona tiene una computadora que es suya y ya está. Entonces eso sí lo puedo poner como algo malo. Ítem número 3. Uy, el shortcut me borró lo que estaba, ahí está. Mal, es más difícil dar malas noticias, es más difícil por ahí hacer una crítica por más constructiva y de buena manera que se pueda dar. Es mucho más fácil hacer esto atrás de una pantalla. Todos somos más machos, no quiero decir más machos, pero somos, es más fácil básicamente comunicar malas noticias o hacer críticas constructivas atrás de una pantalla. Es más fácil hacerlo en una videollamada que presencial y es más fácil hacerlo vía texto que en una llamada. Así lo podemos poner de forma escalada y es por eso también que los haters solo dejan comentarios malos vía texto. Se animan a eso nomás. Pero bueno, igual, si tienen que dar alguna, despedir a alguien o lo que sea, no lo hagan contexto. Sean un poquito mejor, creo yo, creo yo. Pero bueno, en definitiva es más difícil dar malas noticias, es más difícil decir estos últimos tres días creo que el rendimiento no fue el mejor. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? Es más difícil hacer eso ni hablar de tener que despedir a alguien que las, ¿cuándo fue? Hace dos semanas tuvimos que despedir a alguien y es, en este caso se largó a llorar, era una chica, entonces son cosas que son más fáciles de hacerlas online para poner algunas cosas. Y por último, si hay mala cultura se contagia más fácilmente. Esto tiene dos caras para la misma moneda. Básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Si vos tenés seis personas y tenés dos que trabajan mal y por ahí, si sos un mal líder y no le marcas la cancha y no le marcas que no están trabajando bien esas dos personas, las otras cuatro, ¿qué van a hacer? Van a ver, mira este trabaja menos, trabaja, se distrae más, está tonteando y no le dicen nada. Empieza a bajar obviamente su performance y esa cultura se empieza a instalar en el equipo y se contagia más fácilmente. Pero bueno, después hay otra cara también para esa misma moneda y son todas cosas también, son todas estas que se pueden ir ajustando para que no sean en definitiva algo malo. La pérdida del tiempo, puedes poner reglas contundentes en uno mismo ponerse la regla de cuando bajo abajo hace un mate, tengo cinco minutos y me vuelvo a subir. Puedo decir, así como la cultura mala se contagia, puedo ser estricto en no dejar de que esa cultura mala ocurra en un primer lugar. Entonces son algunas cositas que se pueden corregir. Lo bueno, mucho más fácil está la otra cara de la moneda, como les decía, mucho más fácil de crear cultura buena e impartir valores y misión. Así como la cultura mala se contagia, la cultura buena también se contagia. Si tenés un equipo de seis personas y cinco laburan súper bien y están todo el día pum para arriba, la otra que queda y que por ahí no le sale tan natural estar pum para arriba, se la lleva a la marea y también va a estar más arriba de lo que estaría sola trabajando en la casa. Es más fácil crear esas relaciones interpersonales y esas relaciones interpersonales hacen que las personas también trabajen por lo que representa la empresa, por los valores que imparta la empresa y cuál es la misión en definitiva de la empresa. Se hace muchísimo, pero mil veces más fácil online, presencial que online. Igual no tengo ni un año en esto. Estas son mis observaciones en los primeros seis meses. Las relaciones con el equipo de trabajo es mucho menos transaccional. Online es mucho más, bueno, me pagas, hago tu tarea puntual y ya está. Entonces, por más de que estos son generalizaciones a lo que estoy haciendo. Obviamente hay excepciones y hay casos en los cuales no es así y hay empresas que son 100% online y tienen una cultura buenísima y hay empresas que son 100% presencial y tienen una cultura malísima. Acá estoy hablando mis observaciones de lo que yo veo en la generalidad y cuál fue mi experiencia personal. No quiere decir que aplique para todo, pero siento que es una relación mucho menos transaccional. Y es como cuando estamos empujando todo para el mismo lado, no es tanto, bueno, me pagas tanto y yo te hago esta tarea puntual y ya está. Más modo freelancer, si podría. Bien, veamos otro ítem. Pucha, todo esto se escribió. Bien. Mayor facilidad de idear cosas nuevas o mejorar sobre lo anterior. Esto es gigante, es grandísima, es grandísima. En esas charlas que son pérdidas de tiempo salen cosas, salen ideas, se mejora sobre lo anterior, de forma que online demora mucho más tiempo simplemente porque online es, bueno, nos juntemos, nos reunamos los miércoles a las 3 a ver este tema puntual y se ve ese tema, se soluciona, todo genial y ahí queda. Sí puede haber un poquito de interacción vía Slack, vía mensaje, método que usé para comunicarte con tu equipo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Igual los almuerzos, los almuerzos, si almorzas con tu equipo, ese tiempo que estarías perdiéndolo o almorzándolo solo o viendo partidos de fútbol o Luzu TV o lo que sea, lo pasas hablando con tu equipo y terminan siendo en definitiva reuniones buenísimas que salen un montón de ideas nuevas, salen un montón de ideas nuevas. Entonces eso está muy bueno, eso está muy bueno de presencial que no hay tanto online. Cuarto, comunicación constante y fluida entre compañeros. Hay por ahí pocas cosas que me gustan tanto que bajar abajo donde están el resto de los chicos y ver que hay dos o hay tres viendo la misma pantalla de la computadora y opinando y señalando y qué opinas si cambiamos acá, qué opinas si cambiamos allá sin ser uno el que tiene que congeniar esa interacción. Que por ahí online también es más difícil que esas cosas ocurran de forma espontánea. Entonces eso está buenísimo, 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 buenísimo. Y después lo que está muy bueno es generar competencia interna y que haya, no sé si decirle una pelea, pero de que también el equipo empieza a valorar más su estatus dentro del grupo y no únicamente el dinero. Cosa que online también es más difícil de lograr. Si vos tenés un equipo de trabajo y a uno lo felicitás de forma pública y le decís, bueno, lo quiero felicitar a este porque la verdad que esta semana la rompió y con esta idea que implementó logramos conseguir esto. Y todo lo humano, yo creo que nadie es exento de esto, en menor o mayor medida nos importa el estatus de en el grupo en el cual nosotros estamos. Entonces, que se pueda generar esa competencia interna de que se pueda generar ese estatus dentro del grupo también hacen de que se dé un plus trabajando que online por ahí no. Online sí puedes mandar un mensaje de Slack y felicito a este porque consiguió esto este mes o esta semana o lo que sea. y la gente reacciona con aplausitos, con manitos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y no digo únicamente felicitaciones, puede ser te ganaste tu oficina privada en lugar de trabajar en el mesón o te ganaste esto, te ganaste lo otro. Entonces, eso está tremendo. Eso está muy, muy, muy bueno. Estos son los ítems principales que yo siento que hacen a lo malo y a lo bueno únicamente trabajando seis meses con el equipo de forma presencial. Obviamente después voy a tener otras cosas más. Bien, mi veredicto es mil por ciento mejor presencial, pero tengo un grandísimo asterisco, que es que no hace falta que todos sean presenciales. Por eso yo tengo una persona que se encarga pura y exclusivamente a clipearme videos de YouTube, nada más. Por ahí no hace falta que esté presencial. Por ahí no hace falta que esté presencial. Yo creo que por ahí son los roles más fundamentales de la empresa los que se le saca mayor jugo a ese trabajo de forma presencial. Y además, a medida que vas creciendo también, obviamente hay una cuestión logística de espacio y demás que se va haciendo más complicado si tenés 50, si tenés 100, si tenés 200 empleados. Bien, entonces no hace falta que sean todos. No hace falta que sean todos. Y por ahí, como comentario, por si ya tenés un equipo online armado y no pienses, no, bueno, yo ya no puedo transicionar online porque tengo todo mi equipo a transicionar a presencial, porque tengo todo mi equipo online ya armado, para decirte que te animes a por ahí poner algunos de las personas claves, sí tenerlas de forma presencial porque te cambia. Y además de eso, hace que sea mucho más divertido trabajar. Hace que sea muchísimo más divertido trabajar. Los humanos, por lo menos yo soy súper introvertido. O sea, yo puedo estar un almuerzo entero, una reunión de familia y estoy con mi cabeza pensando en otra cosa y no hablo. O sea, no tengo necesidad de hablar. Y por más yo de que tenga una personalidad súper, súper introvertida, relacionarme con gente en el día a día hace que sea mucho más divertido y mucho más llevadero. Y trabajar todos de forma presencial y conseguir objetivos y ver que se llegan a algunas metas y demás y festejar en conjunto no tiene ningún punto de comparación con trabajar de forma online. Y además, si nos fijamos, Garibí, Alex Ormosi, Gran Cardón, no sé, los picantes tienen gente presencial. ¿Por qué serán? ¿Qué sabrán ellos que no sabemos nosotros? Así que bueno, nos vemos en la próxima video, clase, lo que sea. Un abrazo grande. Chau, chau.